los competidores que trajeron este golf de verdad que son unos locos por el crowdio vean no tiene asiento tiene un cajoncito se aventaron ocho horas manejando desde salina cruz oaxaca para venir a participar en este caso ellos llegaron desde el día de ayer y todavía siguen detallando la conexión del equipo y aquí en el evento pero imagínense ocho horas de camino desde salina cruz oaxaca para poder participar en este caso aquí en el estado de veracruz abundan muchos los vehículos de open show actualmente prácticamente en todo el país pero veracruz es uno de los estados que tienen mucho mucho aficionado al open show vean estos medios me parece que son de 10 pulgadas de la marca crossfire no es tan común encontrar vehículos con equipo de la marca crossfire vean de qué manera aprovecharon el poco espacio que tiene la cajola de este volkswagen bitle convertible que les parece el trabajo de integración que hicieron en este equipo para open show este vehículo llegó de macuspana el estado de tabasco se van a dar cuenta que la mayoría de los equipos de open show están integrando componentes de la marca genius la marca genius tiene muchísima muchísima aceptación en esta parte de nuestro país la marca genius audio que les parece la caja acústica está ventilada con su mega port que le pusieron ahí en la parte central el trabajo de las puertas y este equipo lo está exhibiendo un volkswagen vean ahí el trabajo de integración de los medios y twitters que le hicieron bajo el cofre de allá de el team genius audio de tabasco llegaron siete vehículos para participar en este car show ahí le integraron otros medios en la sombrerera de este jetta y aquí en la parte trasera le fabricaron el panel para la instalación de los amplificadores y que les parece la combinación de colores que luce este jetta el gris de la carrocería contrasta muy bien con el rosa de los interiores luego luego se nota que es de estilo open show por el tamaño de los medios y el trabajo que le hicieron en las puertas para la integración de estos medios vean el panel que tiene aquí en la cajuela de gran tamaño también para que puedan tener buen desempeño los medios se alcanzan a ver los subwoofers que son de la serie vulcan de genius audio y los amplificadores que son de la marca tarantz que les parece el trabajo que hicieron en este Volkswagen jetta vean el enorme tamaño que tiene este panel con cajas acústicas para esos medios se ve enorme de hecho cancelaron las ventanas para poder hacer más grande el panel también otro panel para twitter y medios de la marca hay se alcanzan a ver los subwoofers que también son de la marca estos vehículos también llegaron de tabasco del team genius tabasco ahí está el panel de los amplificadores un gran trabajo de estilo open show el que hicieron en este vehículo esta es la carpa de calificación de open show ahorita tienen un vehículo ahí con ruido rosa y vean toda la fila de autos que están formados para pasar a su evaluación aquí este cuenta con componentes de la marca eleven audio marca mexicana que está jalando ahorita muchos seguidores un gol son algunos componentes de la serie SPL show de la marca Herb no se alcanza a ver la marca de los subwoofers pero los medios son audiolabs y unos tweeters de la marca Genius el display de la cajuela que luce este volkswagen golf integra dos subwoofers de la marca kicker es un mk5 vean el buen trabajo de instalación que hicieron en el taller y es que Mazda también lo estaban trabajando ayer todo quedó listo para poder participar en la competencia del día de hoy el plan ayer de la marca y 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 vean el trabajo de instalación que hicieron en este smart ahí se alcanzan a ver 4 medios de 6.5 pulgadas de la serie Daytona de la marca Cadence Audio el distribuidor de esta marca se encuentra en la ciudad de Aguascalientes y abajo vemos unos medios de la marca Masif ven aquí también el trabajo que hicieron en la puerta hay para la integración de unos medios de 6.5 pulgadas también masif con un buen acabado en la integración ahí se alcanza a ver la batería en los pies del asiento del co-piloto y ahí se alcanza a ver un poco del trabajo del panel donde instalaron los amplificadores el sonido que te mueve la ropa y el par de subwoofer son dos quince guineus audio de cinco mil watts rms cada uno de ellos y 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 vean amigos este es una caja tipo cubo para dos subwoofers de la marca mexicana rock series este va a entrar a competir a SPL ahí se alcanza a ver el amplificador que es de la serie monster también de rock series cuánto anda pegando regularmente este auto normalmente está pegando cerca de 148 147 decibeles por octava en una categoría normal a nivel de mar ok como ven amigos esta caja acústica para SPL ellos vienen del municipio de Tuxpan también aquí del estado de Veracruz y 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